Por sintonizar este partido, seguimos aquí con el Dr. García Echando Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! Y despeja del peligro inminente. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Se apresura para alejar el balón. West Ham. Tienen todavía que disparar a puerta. ¡Qué gran juego de piernas! Un despeje, digamos decente. Otra vez mete el balón. World Coast. Cambio de juego hasta donde está este hombre. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. La maneja en largo. Un pase fuerte hacia adelante. ¡Y salió el balón! Álvarez. ¡Qué gran pase largo! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡Lucas Paqueta! ¡Lucas Paqueta! ¡Oh! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Salió y es saque lateral! ¡Saque desde la banda! ¡Esa fue una excelente maniobra defensiva! ¡Sabía lo que tenía que hacer y lo realizó! ¡Lo intentó solo pero sin éxito! ¡Cóminzan otra vez a tocar! ¡Están buscando la salida! ¡Y aquí se terminan los primeros 45 minutos! ¡Extraordinario trabajo defensivo! ¡No han perdido la concentración en ningún momento! ¡Y han contenido muy bien los ataques del balón! Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador pero sí que lo han intentado. Es un juego interesante con un buen desarrollo. ¡Vamos! 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 ¡Inicia el segundo tiempo! Westham. Debería sentirse bien por su desempeño. El marcador no lo avala. Pero si juega con enjundia y propósito no pueden darse el lujo de perder la paciencia en este segundo tiempo. ¡Busca un compañero! Lucas Paqueta. Sigue sin conseguir el despeje correcto. ¡Busca colarla! ¡Y la tiene y se abre un espacio! ¡Y la logra sacar! ¡Busca su delantero! Mohamed Salah la juega hacia el extremo. La mete por ahí. Se siente aliviado de haberla despejado. ¡Esto termina en gol seguro! ¡La recupera! ¡Y ahora ya tiene la pelota! ¡Vaya partido cerrado! ¡Apretado, nublado el que estamos viviendo! ¡Los defensas haciendo un buen trabajo hasta el momento! No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinoli. Pero penosamente la ejecución fue sumamente fuerte. ¡Pega un trazo largo! ¡Está perfectamente posicionado! ¡Tiene muchísima experiencia! Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. ¡Ah, caray! ¡Se le terminó yendo la pelota! ¡Esta va a ser su última, su última oportunidad! ¡Liverpool agota todos sus cambios! ¡No existe ninguna sorpresa con esta modificación! ¡Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel! ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Robertson! ¡Arnold! ¡Liverpool! ¡Tiene un disparo! ¡Ay, carambolas! ¡No puede ser! ¡El árbitro consulta su kilómetro! ¡Se terminó! ¡Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su opción! ¡Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades! ¡Los dos equipos eran molestos!